Bien, bien, ya estamos de vuelta en lo que va a ser el compromiso de la Catedral Sub-15 aquí en el Estadio del Club 3 de febrero, Estadio Antonio Randa Encina en la Catedral Sub-15 ya va a arrancarlo en un momento más este compromiso ya ingresaron también los árbitros que estarán impartiendo justicia en este compromiso precisamente a ver con Francisco Valdés, Rubén Benítez y Pablo Caje van a ser los órbitos para este compromiso El conjunto del 3 juega con Marco Godoy 1, 2 para Cristian Núñez, 3 para Enzo Añazco 4 para Ronald Godoy, 5 para Fabricio Valenzuela 6 para Amarilla, Giovanni Amarilla 7 para Cleverson Don Cañete, 8 para Diego Escobar 9 para Igor Cardoso, 10 para Derle y Setilla Rivia y 11 para Aguilera, Arturo Aguilera Lo va a cumplir, le aparece, va a tocar el número 9 Ahí está Benítez, el marcha, el compromiso Catedral Sub-15 Ahí va colocando la pelota al centro, sobre dar el cabezazo y el portero Marco Godoy es entregando la pelota, deviando el córner córner corresponde para el conjunto de Patreo Ahí está para Cleverson, ACVT, Cleverson avanza el 3 Solo 2, solo remato Y el travesaño, el travesaño, casi el primero del compromiso para el conjunto del 3 juega El rebote va quedando para Amarilla Godoy el centro, remato Y la pelota por vino, final, Solito, Solito Se perdió el primero del conjunto del 3 juega Allí está la pelota, al fondo Pasa el deportero, solo, 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 remato Gol, golazo, 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 golazo Gol De Pastoreo Falla, agarra, falda, el portero Marco Godoy No alcanzó bien el balón, dividió Y lo tomó el número 9, llevó con todo Juan Benítez, para abrir el tantador aquí en el estadio Antonio Aranda Encina, señores y señores, categoría sub-15 Limpiando el camino para que corra el número 10 Esler dice Tierra y ya Allí está, solo, 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 remato Y el portero Figueredo Y como dicen los brasileños, el que no faileba Allí está Aguilar Falta tiro libre para el conjunto de Pastoreo Amarilla para Amarilla Venayó Allí está Benítez De remate Y la pelota por línea, final Está llegando otra vez Salga junto a Pastoreo buscando el segundo Núñez Lleva la pelota, allí está Estilla Rivia Remate Y la pelota por línea, final Está llegando, está probando Estilla Rivia Allí está Goloy Va a terminar el compromiso Ahora sí Son el silbato De remate El primer tiempo Con este resultado parcial Le gana Pastoreo 1-0 Autorizó, movió la pelota El 3, arrancó el segundo tiempo Allí está Aguilar Remate La pelota por línea, final Casi el segundo de Pastoreo No era Aldo Arengal, Valenzuela Entonces ya tenemos aquí Gracias a la pregunta que nos ha enviado también el mensaje Avanza el 3, remate Y la pelota Estralla Por el futbolista de Pastoreo Señores y señores Viene el centro Sobre el área El cabezal Va saltando El portero Va saliendo Figueredo Toca la pelota para Barrio Allí está Barrio Sigue Barrio Sigue Barrio Y en el remate Y las pelotas por línea, final Ese deportivo En su estadio Viene el centro Segundo Palo Y las pelotas por línea, final Llegó con todo el número 18 Silbero Allí está Tocando la pelota de la rea Atención Va corriendo por la zona izquierda Viene el centro Cabezazo Y el portero Bandrina arriba Ya no valía Mala jugada Señores Viene Amarilla Trayendo Amarilla Sigue Amarilla Ya está marcando González Está Barrio Falta Amarilla Tiene Amarilla Y la roja Para el número 6 Ya tuvo La Amarilla Amarilla Y ahora la roja Queda con 10 El conjunto del 3 Señoras y señores Sigue Cierra el camino Por allí Barrios Cuando el árbitro indica Señores Esto no va más Termino el compromiso Cátero sub 15 Pacto leo 1 3 de febrero 0 No